En este nuevo episodio de SGOI, tengo la suerte, la oportunidad de sentarme por primera vez con una mujer que es un referente en nuestro país, en Venezuela, también en el mundo de habla hispana, en el medio artístico, porque es cantante, compositora, actriz, ya tiene 80 años, que se dice pronto, y una carrera artística inmaculada de más de 60 años. Mirla Castellanos en Madrid, perdona por empezar diciendo la edad, pero es que estás tan estupenda. Yo te voy a decir, yo nunca he ocultado mi edad, porque a veces me dicen, ay, tú te quitas la edad o te pones la edad, no, voy a cumplir 81, cuando el programa está pues ya directo, ya he cumplido 81, déjalo en 81, más económico. Qué bella estás, muchísimas gracias por esta oportunidad. Encantada, gracias a ti, por favor. No, imagínate, ¿cómo estás, Mirla? Además es preciosa. Bien, bueno, trato de estar bien, porque uno se debe a un público, ¿verdad? Un público que te quiere ver siempre bonita, agradable. Yo trato de arreglarme. Hoy, por ejemplo, me arregló, me maquilló y me peinó la peluquería de los Matamoros, JJ Matamoros. Jorge Matamoros, muy conocido aquí en Madrid. Sí, señor, es un chico venezolano con una calidad, con un profesionalismo espectacular y Carlos, que él me maquilló y Carlos me peinó, así que estoy con el combo perfecto. Mira, pero aquí en el making of, Jorge decía que tú te haces solo los labios, ¿verdad? Tú siempre te has pintado tú misma los labios. Sí, porque los tengo normal, no es ni unos labios sensuales, ni unos labios de viejita de 100 años, ¿no? Me los arreglo, me los pinto, ¿no? No me lo vas a creer, pero yo me maquillo terrible. Parece que se hubiera ido la luz. No me sé pintar las cejas y trato en lo posible de maquillarme suave, porque no me sé maquillar así como una figura, esa bebé, tú sabes, no, mentira. Miento, por favor. Pero me consigo buenos maquilladores, como en el caso de Jorge, de Carlos, el que peina, el estilista. Y me defiendo, trato de defenderme, aunque yo me voy más para lo sencillo, lo tranquilo. Lo importante para mí es el vestuario. Es importantísimo porque el público te quiere ver con un vestido lindo, como le digo yo, un trapo precioso. Y he tenido buena suerte que he tenido buenos diseñadores y buenos costureros, vamos a llamarlo así porque son costureros. Mirla, es increíble que en el imaginario de los jóvenes, de los venezolanos, además cuando yo menciono tu nombre y dije que te iba a entrevistar, y dices, wow, la señora Mirla Castellanos, la primerísima. Es esa imagen de mujer exitosa, siempre radiante, alegre. Esa imagen que se ha construido en tantos años, ¿cómo la has logrado? ¿Te la planteaste al inicio de tu carrera o fuiste aprendiendo en el tiempo? Fui aprendiendo. En el camino uno va aprendiendo, se equivoca. Es bueno equivocarse porque uno se equivoca y aprende mejor. Lo he aprendido de mucha gente que me ha manejado viendo otros ejemplos, porque hay que seguir los buenos ejemplos, dentro del target de uno, por supuesto. He aprendido a saber estar en mi trabajo, que a veces acertaba y a veces no acertaba. De eso se trata la vida, de echar para atrás o echar para adelante. De ahí en adelante empecé a echar para adelante y empecé a construirme un... Mis primeros inicios fueron Ye Ye Go Go. Tú no conoces ese término porque ni habías nacido ni nada, mi amor. Ye Ye Go Go es el moderno, cantar rock y todas esas cosas. Pero me fui independizando a nivel de concepto de música y la pegué. Y he tenido muy buenos productores, he tenido muy buenos managers. Verbo y gracias a Luis Capequi. He tenido buenos esposos. Mi esposo es gallego. Me manejó durante 30 años. He grabado excelentes discos, he vendido muchos discos, he ganado premios. He ganado porque a ustedes los gané porque hoy estoy con ustedes. ¡Ay, qué bello! ¡Qué gracia! Poco a poco me he hecho una imagen. Una imagen natural, sin mentir. Porque a veces los artistas les crean un misterio de... Ella la representó un extraterrestre y eso como parece que llama a la noticia de los periódicos. No, yo fui una artista al principio normal y quiero seguir siendo normal. Yo quiero ser espectacular, arrecha como dicen en Venezuela, ¿verdad? En el escenario. Tú me bajas de ahí, la luz se apaga y me voy al camerino. No soy como otro que la luz la tienen todo el tiempo así. No sé si me explico. Pero trato de ser normal en mi vida personal, en mi vida cotidiana. Quiero ser anormal en la carrera cuando estoy en un escenario. Que es lo que la gente te va a aplaudir. Compra la entrada por verte, por admirarte. Y eso lo he logrado, gracias a Dios. Los primeros auxilios me he dado tu amor boca a boca mientras te olvido. Y tú, sin mi permiso, sigues estando en mi vida mientras te olvido. Mirla, ¿cuáles son las grandes exigencias de un escenario? Ay, mamá. Luz. Ensayo. No importa que te lo diga en el orden específico. Te lo voy diciendo a uno o tres, cuatro. Bueno, luz, ensayo, vestuario, maquillaje, peinado, repertorio musical, sonido, arreglos musicales, coro, bailarines. Todo eso tiene que estar en un mismo aro. No puede estar suelto así porque sería un rompecabezas. Y yo en ese aspecto he aprendido a ser exigente con mi trabajo. Exigente y respeto. Porque cuando yo me monte un escenario y tengo todo eso que te he dicho como debe ser, eso yo lo respeto mucho y lo admiro muchísimo. Y admiro mucho el público que se molesta en ir a comprar una entrada para irte a ver o para irme a ver o para irnos a ver. Y hay que responder. Si el show gusta o no gusta, ya no puedo controlar eso. Yo hice un show creyendo que lo estoy haciendo bien. Casi siempre me ha salido bien. Gracias a Dios. Me llama la atención que, leyendo sobre usted... ¿Por qué no me tuteas, mi amor? ¿Me permite tutearla? Por favor, por favor. Te tuteo. Una hija tutea a su mamá. Mirla, que fuiste pionera en hacer de una presentación un espectáculo rotundo. O sea, no era Mirla Castellanos que se presentaba. Cantaba y se iba. Oh, sí se iba, ¿no? Como dices, había un equipo, un repertorio, una producción, ese show. Sí. ¿Fue que lo aprendiste, lo viste de otros? Yo he estado, inclusive ahora, en esta situación que tengo ya después de 61 años de carrera, sigo aprendiendo porque cada día hay algo nuevo sin ser estridente, sin ser escandalosa en ese aspecto del escenario de que hacer de todo para que te quieran, ¿no? Hay que hacer una cosa. El público no se engaña, mi amor. El público no se engaña y eso es muy bonito. He tenido buenos managers que han sabido decirme, este show va en estas condiciones. ¿Estás apta? Déjamelo ensayar si estoy apta. Maquilladores, peinadores, vestuaristas, bailarines, todo tiene que ser un conjunto. Yo no soy la única que brillo. Yo quiero que todos brillemos porque somos responsables de una hora, hora y media de show. Pero si algo falla, mira, no es que falle el evento, pero se nota. Y soy muy exigente conmigo misma. A veces yo he hecho programas, los Mis Venezuelas. Yo he hecho Mis Venezuelas, un pocotón de Mis Venezuelas desde los años, cuando llegué a Benevisión en los años 70. Y cuando lo veo en mi casa, en el videotech, yo digo, ay, pero yo tenía que haber hecho esto así y no lo hice. Entonces me siento mal. Y por eso ensayo mucho para no engañarme ni equivocarme. Porque el público no sabe si te equivocaste o no, porque no lo sabe porque no ha visto cómo se montó eso. Pero lo importante es que he tenido buenos productores y soy bastante dócil en ese aspecto. Yo no soy la típica artista. No, 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 la estrella soy yo y yo no quiero sino esto. No, eso es horrible. Eso es espantoso. Una profesional no puede actuar de esa manera. Hay que ganarse el respeto llegándole puntualmente al equipo, a los empresarios. Renio Tolina, que tampoco lo conociste, pero sabes de quién te hablo, decía esto. El artista profesional tiene que ser así, ser puntual. Es una falta de respeto llegarle a un empresario, a un animador, a un programa de televisión o a un compañero, llegarle tarde. Eso es una falta de respeto. Hay que llegar temprano y con la letra aprendida. Eso me quedó aquí. Y hasta ahora lo he hecho. Yo creo que hoy no llegué tan tarde, ¿verdad? Súper puntual, bello, con buena energía, que es lo más importante. Pero eso es importante. La puntualidad en todos los aspectos, no solamente en la parte artística, sino en todos los aspectos. Y mi mamá me decía esto, que nunca piso un escenario. Cantaba muy bonito. Yo canto de los seis años porque a ella le gustaba que yo fuera a la radio. Me ponía un lazote grandote aquí y yo decía, esta me va a vender. Un lazo precioso acá para que cantara. Yo tenía una casita así, así. Ella me montaba las cosas. Y me decía, hay que llegar temprano para ensayar y hacer las cosas. Pero estoy satisfecha conmigo misma. ¿Por qué? Porque he cumplido conmigo, con lo que me propongo y con lo que se supone que debo presentar mi trabajo. Si me quiero saber vender como una persona profesional. Y desde pequeña con ese encuentro con la música, con el arte, con la radio, ¿cómo es que avanzó hacia una Mirla Castellanos artista? Yo soy de Valencia, Venezuela. Madre me llevaba a las radios porque no había televisión en esa época. La televisión creo que es de los 50 para acá o algo así. Y me llevaba a las radios, aprendía las canciones. Un día, ya más grandecita, ya más desarrolladita, conocí a Olga Teresa Machado, que yo diría que ese es mi primer ángel que me conseguí en el camino. ¿Por qué tú no cantas? Ay, no, a mí no me gusta. Pues prueba, tú sabes cantar. Hasta que por fin llegué, llegué, llegué. Vino Luis Cruz, el de los naipes. Me probaron, les gustó como yo cantaba. Estaba Osvaldo Yepes, Ricardo Tirado. Estaba un poquetón de gente que se me fueron acercando poco a poco, poco a poco, poco a poco y me fueron formando. No sé si llevaban arcilla o barro para formar esa imagen de artista. Y conocerme a mí misma, que es lo importante. Conocerme, yo sé hasta dónde puedo llegar, si yo no sé llegar hasta allá, no lo hago. Porque me daría vergüenza conmigo misma fallar. Entonces, así me he ido formando y oigo mucho, oigo mucho, mucho los consejos en el vestuario. Yo antes cantaba en pantalones, porque era yeyé gogo, era moderna, el rock and roll, la balada y bla, 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 verdad. Pero he ido mejorando el vestuario, he ido mejorando el vestuario dentro de mi targue. Yo no soy un hembrón como una mujer, siempre tapada, pero no por pudor más que todo. Así me crié, así me dediqué y así me descubrí. No, era como una Rafaela Carrá, la cintura tal. Ah, no, pero Rafaela Carrá es preciosa. Bueno, y siempre lo fue espectacular. Bellísima, bellísima, bellísima. Pero fue algo porque era tu estilo. Era mi estilo, sí. Tenía vestidos preciosos, eso sí es verdad. Vestidos bellísimos. Osmel Sousa, para los shows de mi Venezuela, siempre me diseñó los trajes, los trapos. Bellísimos, bellísimos. Y bueno, eso es. Hoy en día estoy más tranquila, debe ser por la edad, o por la edad como cantante, o por los años, o por el ambiente que se está viviendo hoy en día. Que si el reggaetón, que si tal. Aunque yo tengo una canción en reggaetón, a mí no me gusta el reggaetón. ¿Por qué? Porque sus letras son obscenas. Me gusta el ritmo, el ritmo es espectacular, pero las letras son obscenas, son horribles. En cambio, Maldito Amor, que fue una canción que yo grabé en México con el sello disquero Ispa Voz de aquí de España, que lo grabé acá, hice como 7, 8 long plays. Esa canción pegó muchísimo, Muere el amor, Si no estuvieras tú. La tómbola versión actual, Las noches de Chicago, Maldito Amor, por supuesto. Las canciones de Perales y de otros artistas, tanto venezolanos como españoles. Venezuela, nuestro tercer himno nacional, por supuesto, que son de españoles acá, de Pablo Herrero y José Luis Armentero. Lo grabé aquí en España. Y tantas cosas que me han sucedido que yo las he sacado provecho, sin pretender que a lo mejor voy a ser la gran estrella. No, yo soy una cantante que cumple con su trabajo. Que la gente me ponga el apodo de estrella, gracias, muy amable. Dicen que las estrellas son las últimas que llegan al trabajo. Eso me parece una falta de respeto con el equipo que tienes alrededor. Quizás sea más, donde uno quiere decir humilde, respetuosa más que bien en mi trabajo. Y por eso uno se gana un piso, se gana un bienestar en el trabajo con los propios compañeros. Porque uno no es una isla. Si yo llego tarde, todos llegan tarde. Le embromo el problema. Tú llegas tarde y ya entonces tenemos que esperar por ti. No sé si me copias. Sí, 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 totalmente. No es bonito eso. Porque uno no trabaja solo. Yo no soy una isla. Y si fuera una isla, todos tenemos puente para llegar a esa isla. Y me ha ido muy bien. Me ha ido maravillosamente bien. Y amo mi carrera. La amo. ¿Cómo estás con Venezuela? ¿En qué parte? No me nombres de la política. ¿No quieres hablar de política? Es que no me interesa lo que se cree en dueños del país. Me parece una falta de respeto. Todos podemos caber en un país con una política honesta. Yo le digo a una persona muy querida de mi parte, es que quiero unos políticos honestos. Me dice, tú estás equivocada, vete para Marte, que en Marte no se sabe si hay algo allá. Pero aquí eso es imposible. No sé qué les pasa a los políticos que cuando llegan al poder se vuelven locos o se creen que son. Que si ellos respiran, ellos estornudan y a nosotros nos dan grites. No soy de la política. Y estuve candidata para alcaldía de Baruta. Y ahí me di cuenta lo que era la política. Yo dije, Mirla, debut y despedida. Por eso, porque ese coqueteo, ¿a qué se debió? Yo no sé, que yo creí, como fui presidenta de la Casa del Artista, que la llevé muy bien hasta que Chávez nos votó a la directiva y a mí. Yo vi aquello y dije, pero no es complicado. Es estar al lado de gente que sabe. Porque yo no sé cómo se hace una calle, cómo se tapa un hueco, pero tengo que el mejor tapa el hueco para que los carros no se vayan por ahí. Por ejemplo, esa cosa tan folclórica. Recolectar dinero a base de impuestos, porque cada municipio allá tiene que vivir de los impuestos. Pero no especular con los impuestos. Darle beneficio a la gente. Si está una buena calle, esa gente que pasa por ahí, esto está bueno porque pagamos los impuestos. Y así sucesivamente. Pero la política, yo no sé si para un alcalde o para un concejal, pero para un presidente, que es la cabeza del país, cuidado, chamo, que la vida cobra. La vida cobra. Mirla, y si te pregunto, ¿qué le dirías a un joven que nació, que se ha desarrollado, que ha vivido solo dentro del chavismo, a tus años, a tus cambios de mundo, de vida? ¿Qué le dirías? ¿Cómo fue la Venezuela buena, bonita que conociste? Yo conocí tres venezuelas. La dictadura de Pérez Jiménez, que era una pichurra, hasta los 15 años, 16. Conocí la democracia. Mal o bien, es una democracia. Y conocí el chavismo, que es el comunismo. Chávez, comunista, y los que están ahí son comunistas, no se pueden negar, por el amor de Dios. Yo no los estoy insultando. Yo tengo amigos que son comunistas, pero son gente espectacular. Pero les gusta esa tendencia. Yo les respeto su tendencia. Pero son gente que no pertenece al gobierno, sino a una ideología que la lleva aquí, pero no la ponen en prueba para que los demás se esmadren. No, por favor, eso no es así. He conocido esos tres sistemas. La dictadura de Pérez Jiménez, él murió aquí, por cierto, se vino a vivir acá. La dictadura de Pérez Jiménez, yo estaba muy jojoita. Mi papá vivía preso porque él era adeco, adeco, y vivía todos los fines de semana preso. O sea, hacía el borrachito para convencer a los presos que voten. Bueno, algo de la famosa guarimba, esa famosa guarimba boba. Conocí la democracia con tantos años de democracia. Algunos se desligaron. Ah, cuenta de democracia, tengo derecho de estar hasta las 3 de la mañana en una esquina echando bromas y tocando cornetas. No, eso es falta de respeto. Y conocí la de Chávez. A mí Chávez nunca me convenció. Yo, pobrecito, que en paz descanse. Espero que esté en paz. Esos políticos que trabajan es para ellos y para su grupito, para que no lo tumben. ¿Y el pueblo qué? ¿Bien, gracias? No, eso no me gusta. Y en el ámbito artístico, tienes también algunas etapas de cómo ha cambiado, cómo tú ubicas. Sí, yo debuté en el año de 1960 como cantante profesional. Alguien me descubrió, me hizo grabar un disco, lo grabé, fue un éxito y así fui poco a poco subiendo los escalones. Bajaba dos, subía tres, bajaba tres, subía cuatro y así sucesivamente. Porque eso se trata la vida, no de un brinco pegar todo, eso desbarata. Uno se va haciendo las bases fuertes, a punta de lentitud, pero con seguridad. Me fui formando, poco a poco estudié canto. Yo estudié canto en Venezuela, en Italia. Estuve grabando en Italia un disco bellísimo, todo en italiano y todo en español. En el italiano no, no, no. Para nosotros es fácil hablar italiano porque tiene las cinco vocales, el sonido de las cinco vocales. Grabé ese disco, estuve allá, he tenido profesores en Venezuela desde mi principio de carrera. A los dos años empecé con el maestro, no me acuerdo el nombre, eso hace muchos años, hace 61 años, mi amor. Y siempre he estado pendiente de lo que me gusta y me quede bien. No me quiero poner un traje soñado pero que me quede como una comiquita, no, no soy de eso. Pero he ido poco a poco y todavía sigo insistiendo en esto, no sé hasta cuándo voy a cantar. Amigas mías, colegas que son mucho más jóvenes, ¡Ay, Mirla, pero porque tú no te retiras si ya tú tienes 81 años y ya tú tienes que estar tejiendo! Y yo, sí, ¿qué voy a decir? No puedo hablar más de ahí. Pero sí, sí, es verdad, tienes razón. Pero aquí estoy contigo, a lo mejor tú no me hubieras entrevistado porque a lo mejor no me viste atractiva o porque no quisiste, punto, no importa mamita. Pero el hecho de que tú entrevistes a una señora como yo, que ya tengo seis nietos, uno más bonito, salgo con ella y parezco la cargadora, la cargadora de todos los chavos. Mi hija vive aquí, Yolanda, tiene dos varones y dos sembras y los otros están en Caracas. Bueno, mira, me encanta cuando la gente se preocupa por hacerme una foto, hacerme una entrevista o darme un premio o comprar un disco o decirme qué bien cantaste tal canción o entrevistarme. Si no hubiera venido para acá, a lo mejor tú y yo no estuviéramos aquí hablando. Eso yo lo aprecio y lo valoro muchísimo. No, imagínate, ¿cómo no hacerlo? Mirla, sí, eres un referente conocida, admirable y además que a mí me encanta hablar con personas ya mayores. Y sí, porque conocen historias que nosotros no conocemos, que además forman parte de nuestra historia como país, como venezolanos, y ahora en un mundo con una migración tan grande venezolana, con esta diáspora que supera los 6 millones, que nos encontremos en Madrid. Mira, te voy a decir algo. Eso es épico. Yo vi el show de Soledad Bravo acá en Madrid y me desmayé de la emoción de esa señora tan espectacular como canta, como maneja el escenario, como maneja su voz, los músicos, los arreglos, las luces, el público. Vi tantos venezolanos ahí que me emocioné muchísimo porque le estábamos respondiendo a una estrella como lo es, Soledad Bravo. Y de paso conocí a Martirio, que no la había conocido. Sabía quién era, pero nunca la vi en persona. Espectacular. Mi marido y yo nos dimos gracias a Dios, Dios mío, que hemos visto algo maravilloso de nuestra patria Venezuela. Qué bueno. Mirla, tengo entendido que te ha traído a Madrid y tu familia. Sí. Pero ya llevas unos cuantos meses. Yo llegué en diciembre porque siempre nos venimos en Navidad para pasar el año con mis nietos y Yolanda y su esposo. Pero nos agarró la pandemia. Mejor dicho, yo vine a España a buscar la visa americana porque en Venezuela no hay embajada americana y por ende ahí no dan la visa. Entonces, como mi hija está aquí, aproveché esta estadía, saqué mi visa, que por cierto la perdí porque nunca pude ir porque nos agarró la pandemia aquí. Ya estoy vacunada, por supuesto. Me dio el COVID en septiembre del 2020. Viví parte del COVID de la gente que se ha ido, venezolanos, que se fueron, que nos adoramos, lamentablemente se nos fueron. Y la tal Filomena, la nieve. Yo había visto la nieve, pero no en esa cantidad y casi una semana nevando. Pero yo estaba feliz, veía aquella calle mía. Yo vivo por la castellana, calle toda preciosa, blanca, Dios mío, porque esto es un sueño que Dios me dio. Claro, sueño que después se pudo endurecer. Sí, sí, ya en términos climáticos fue un caos total aquí ese enero del año pasado. Y ahora estoy viviendo lo de la guerra y Dios mío, que Dios salve a España o Dios salve a Europa. Ese señor para mí es un esquizofrénico. ¿Cómo está la otra palabra? Dios mío, que se me va. Pobrecito, ¿qué pensarán? Estoy hablando de Putin, cuidado, eh. Estoy hablando de Putin. Este señor, bueno, se cree el Dios, se cree. Y las guerras para mí son estúpidas. Yo creo que con eso no se agarra, no se gana nada. Yo creo que hablando, convenciendo, aportando, mejor será la cosa, quizás, ah, se habla así porque no sabe política. No, yo no sé de política. Yo lo que sí sé es que todos tenemos derecho a vivir en paz, porque esta es la única casa que tenemos, esta tierra. Si no, ¿nos vamos para dónde? Es así. Y sobre todo, Mirla, contigo aquí, que has vivido tanto, viajado por trabajo. Sí, he viajado muchísimo. Hasta en Grecia, estuve cantando con Aldemaro Romero, con nuestro querido Aldemaro Romero. Me gané un Billboard en Estados Unidos. He vendido discos desde Toronto, que creo que es la frontera con Estados Unidos, Canadá, si no me equivoco. Hasta Argentina he vendido discos. Muchísimo, gracias a Dios, por buena producción que me ha hecho Ispavoc, acá en Madrid, España, y otras canciones que yo he tenido, que las he vendido, y eso está en las regalías, pues vamos a llamarlo así. Me ha ido muy bien. Yo creo que me fue demasiado bien, para lo que yo pensé, que era difícil esto. No es fácil, pero tampoco es imposible, la carrera artística. Por eso yo le digo a los chamos, que chamo a los niños, a las chicas, que no se dediquen a cantar bobería, dedíquense a cultivar la voz, el fraseo, la afinación, la entonación, el saber estar, el por qué dicen te quiero y te amo, con la misma cara no puede ser. Entonces, todo eso es un estudio. Pero como son bonitas, llegaron por ser bonitas, pero no por lo talentoso, y hay que creer en sí mismo, creerse lo que está haciendo. Yo creía mucho en mí, aunque era un poquito insegura, pero en el fondo de mi fe, yo creía en mí lo que estaba haciendo. Y me veían los videotéis, conchale, era por allá la salida, ¿por qué yo no salí por ahí? Me critico. Es muy bueno criticarse, y esto es un consejo que le doy a todos los jóvenes, tanto mujer como hombre, que se inician en este proceso artístico, que esta carrera no es fácil. No es fácil enfrentarse a un público, como tú lo enfrentaste con el Miss Venezuela, y después ganaste un concurso tan importante como el Miss Internacional. Ahí te temblarían las piernas, porque siempre hay algo. Sí, siempre. Me tiemblan las piernas antes de comenzar la entrevista, siempre se siente ese sustico rico. Hay que creer lo que uno está haciendo, hay que oír consejos, y no decir nunca, no, 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 a mí no me aconseja, pues yo soy la que sé. Cuidado, eso es una concha de mango. Consejos buenos que te hayan dado, y que lo mantengas presente. Que sea yo misma, que sea yo misma, y un consejo que siempre me daban los promotores, los representantes, los managers, cuando termines de hacer una actuación que haya sido un éxito, vete a tu camerino, reza, y es la mirla común y corriente. No te bajes con la luz prendida al camerino. No sé si el ejemplo sirve. Que cuando uno está cantando, uno tiene una luz que es tuya y punto y se acabó. Ahí no entra nadie. Pero no te la lleves al camerino. El camerino es lo más insólito y solo del mundo. Donde uno se siente como desamparado, ¿verdad? Porque estás solito en tu camerino. Cuando estás en el escenario, estás con el fulgor de las personas, el fulgor, los aplausos, la música, todo. Pero cuando se baje de ahí, hay que ser uno mismo, uno. A mí me han dicho artistas, cuando vamos a hacer show, yo cierro el show. Yo le digo, sí, mi amor, no hay problema, ciérralo. Pero eso sí, mira, te cantas dos o tres canciones. Yo le dije, no, ahí sí no te puedo complacer porque yo este show lo preparé sin saber que yo iba a abrir o sin saber que yo iba a cerrar. ¿Me copias, mi amor? Sí, te copio exactamente, pero yo cierro el show. Está bien, chévere. Está bien. No, ya discutí eso. Yo no me estoy vendiendo como la Virgen María. Yo tengo mi carácter, ojo, yo tengo mi carácter. Los artistas tenemos que ser así y esos jóvenes tan bellos que son, hay esta gama nueva del planeta de tantos jóvenes que cantan muy bien, son bellos, son actores, actrices, bailarines, cantantes, animadores, entrevistadores, todos son bellísimos. Pues tienen que creer en lo que están haciendo. Mirla, ¿cómo has manejado la maternidad en esta carrera? Me encanta estar embarazada, me encanta. Yo me casé dos veces, soy madre soltera de un chamo que tiene hoy en día sesenta y dale años, mi hijo mayor. Me casé con Miguel Ángel Landa y tuvimos dos bellísimos hijos y tenemos dos nietos en común. Después me divorcié y a los tres años, cuatro años, conocí al gallego Miguel Ángel Martínez, me casé con él y tuvimos una hija. Claro, ya yo estaba con más edad para pretender tener otro bebé. Entonces tengo dos varones y dos hembras. Y me encanta estar embarazada porque me consienten, me encanta el sonido ese que se, los hombres nunca van a tener esa prueba tan hermosa. cuando tu hijo se te mueve en la barriga. Ellos nunca, esa es la venganza, ellos nunca van a sentir ese parir. Ay, esa fuerza, ese correntazo, ese parir. Además, tú lo prestas aquí, entonces parece que se te va para acá, pues mamá, me estás apretando. Increíble, increíble. Todas esas cosas que dicen y parir, no hay cosa más hermoso, generoso, maravilloso que tener un hijo. Tú sabes lo que es estar nueve meses de construcción porque entró las materiales, pero ahora hay que formar ese material y eso se forma es aquí. Y uno tiene que ser, el primer hombre hasta ahora no ha salido embarazado y que había un millón de dólares para el primer hombre que saliera embarazado. Es bellísimo, la maternidad, la Virgen María y nosotros. ¿Y cómo fue tu carrera? O sea, por ejemplo, oye, los viajes, el trabajo, las presentaciones. Bueno, mira, en el Miss Venezuela de 1980, que creo que ganó, Irene Sáenz no fue, no me acuerdo, no me importa. Yo canté embarazada y Osmel Sosa me hizo una braga bellísima con un poquito porque tenía casi cinco meses, casi cinco meses. Parece que yo nunca desarrollé esos barrigones. Casi cinco meses ahí canté, bailé, subí escalera, bajaba, vestido aquí una belleza de trapo que me hizo Osmel Sosa. Eso fue en el 80 y estuve cantando embarazada hasta, yo parí en noviembre, como hasta en septiembre, octubre más o menos. Claro, lo tomabas con más cáncer pero bailaban los bailarines y llenaba un poquito y me hacían los vestidos bellísimos pero embarazada, nunca oculté nada, por favor. Lo supe manejar, lo supe y si hubiera tenido menos edad hubiera salido otra vez embarazada. Me encanta, me encanta ese sentimiento de embarazo y dar pecho es una belleza, bellísimo. Todos mis hijos me amaron. Son experiencias de vida que te marcan como mujer, como madre. Ahora bien, pero por ejemplo en la educación, en la adolescencia, cuando... Sí, fallé un poquito. Sí, fallaste como en qué aspecto. porque mi hija al mes me tuve que ir de viaje porque estaba consolidándome a nivel latinoamericano, grabé un disco que era el long play que eran 12 canciones y había que empujar esas 12 canciones pero tenía a mi mamá, tenía una señora muy llegada a nosotros como la nana de mis hijos que es familia. Me ayudaron a crear a mi niña Yolanda. Mi hija hizo su bachillerato, se graduó de administración, se casó y ha llevado una vida divina y mis hijos también. Se casaron, tuvieron hijos, se graduaron y yo decía, bueno, por ahí están encaminados. Pero a veces en México, por ejemplo, yo estuve una experiencia un poquito fuerte porque mi niña se enfermó, pero yo tenía al doctor, yo lo llamaba todos los días, doctor, ¿cómo está mi niña? Tranquila, si pasa algo la hospitalizo. Ay, doctor, no me desanotí. No, no te la estoy dando, te lo estoy informando por si acaso. Ah, bueno, y ahí no pasaba nada, todo bien. Dayana sí, cuando viajaba con, Dayana, mi hija mayor que ya tiene, nació en el 71, tiene unos cuantos años, no tuvo hijo. Ah, sí, 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 sí. Cuando llegaba a tener un golpe aquí, ¿qué pasó? Porque ella caminaba así, pa, 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 y no veía la pared y pum, y se la daba. Bueno, cosas que los niños tienen que desarrollarse en todas esas cosas que le pasan, caerse, hacerse pipí, manchar el pañal y todas esas cosas porque el desarrollo total de los niños. Y eso lo entendí perfectamente y lo supe manejar dentro de la casa y fuera de la casa a nivel de teléfono. Mirla, ¿cuáles son esas canciones que te sanan un momento amargo? El abuelo, Venezuela, la más reciente. Y si un día tengo que naufragar y el tifón rompe mis velas, enterrar mi cuerpo cerca del mar en Venezuela. Esa es una canción que hicieron estos españoles, José Luis Armentero y Pablo Herrero, que los amo. No yo, lo ama todo Venezuela. Y la canción Venezuela es el tercer himno de nuestro país. Primero está el himno nacional del siglo tra, 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 tra. Está el alma llanera, que es el segundo himno nacional y ahora Venezuela que es el tercer himno nacional. Allá abren es con Venezuela, las cosas políticas y todo abren es con Venezuela en vez de con el himno nacional. Unas que otras hablen con el himno nacional. Yo como venezolana estoy muy agradecida de esa pareja de españoles que le hicieron una hermosísima canción y la letra retrata lo que es nuestro país. Una maravilla de país. Ahí tenemos todo. Yo no sé si otro país lo tendrá, pero yo como venezolana estoy orgullosa de eso y lo vendo como el mejor país del planeta y que me perdonen los demás países. Tiene oro, tiene petróleo, tiene plata, tiene, 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 Dios mío, ¿y por qué estamos pasándola un poquito más? ¿Por qué consiste eso? ¿En qué consiste eso? ¿Mal manejo? Debe ser mal manejo. Yo amo a Venezuela, mi país primero, después de Venezuela y de Venezuela y agradezco a los países que toman en cuenta nuestro querido país, nuestro querido y golpeado país porque está golpeado y las canciones, tenemos buenos compositores, autores, arreglistas. En este momento en que tú y yo estamos hablando aquí, mi amor, tenlo por seguro porque eso está comprobado, yo no sé si decir científicamente, en el planeta debe estar sonando, moliendo café, caballo viejo o ansiedad. Esas tres canciones son las canciones más emblemáticas de nuestro país. Ansiedad de Chely, que es Arabia que hace un mes que murió, se nos fue, bueno, caballo viejo que ha tenido tantas versiones tanto en este país como en otros países, hasta en inglés, en chino y todo y moliendo café que fue la primerita que se asomó al continente planetario que fue lo primero a través de Japón. Yo cantaba en japonés la canción de Moliendo Café. Ah, sí, ¿te acuerdas? Sí, no me acuerdo la letra. Me la aprendí porque Japón tiene el sonido de las vocales, todo idioma que tenga el sonido de las vocales A-E-I-O-U es posible que lo sepamos hablar. Entender no lo sé, pero lo sepamos pronunciar. Mirla, ¿y esas canciones que te encantan de ti, que no sé, cuando cocinas, cuando estás en ese momento tan tuyo? Si tú supieras que yo no canto en mi casa. No. Yo canto cuando me estoy aprendiendo una canción o cuando estoy ensayando un nuevo arreglo o cuando estoy ensayando cómo la debo cantar. Del resto, yo no canto en mi casa, ni siquiera bañándome. ¿Pero por algo? No, porque no tengo la costumbre. No, no tengo la costumbre. Es extraño eso. En la radio, no sé, en el carro, ahora que te gusta escuchar de nuevas tendencias. No, me gusta escuchar las cosas, me gusta como los carros tienen scan, aprovecho y veo qué es lo que está verdaderamente sonando. Hay una cosa muy importante en el cantante, mi amor, sea hombre o sea mujer, inclusive en los que utilizan el micrófono. Hay que pronunciar bien que las palabras se entiendan y eso es con ejercicio vocal. Hay cantantes que cantan precioso pero no se les entiende la letra. ¿Qué dijo? ¿Qué, qué, qué, qué? Mierda, pero tú, o sea, tú debes entrar en cortocircuito con esas canciones del reggaetón que dicen mi amor, ven acá, por favor. ¿por qué te fuiste? Ponte la para y ponte en cuatro. Ay, por favor. Bueno, te voy a contar algo aquí, antes que terminemos la entrevista. No la quiero terminar porque la estoy pasando rico. Isaías Urbina es un músico que hizo toda la música en mi Venezuela. Él me dijo, Mirla, a mí me gusta mucho Maldito Amor, tampoco es que me mata, me dice, ¿por qué no le cambias el ritmo? Y yo dice, ¿cómo el ritmo, Isaías, qué es eso? Explícamelo porque no lo entiendo. Ese, Maldito Amor, chongo, chongo, chongo. Cámbiale el ritmo, te la voy a poner en reggaetón. ¿Qué, tú estás loco? Yo canto esa canción en reggaetón y me van a ir a Tomate. Me iré con una bosa para recolectarlo porque la situación está mala que el tomate está muy caro el kilo. Me fui por ahí. No, Mirla, hazlo, por favor, hazlo. En una semana, 20, cuando llegué al estudio, me dice, párate y cántamela. Claro, tenía el mismo tiempo, por supuesto. Y la canción cuadró en reggaetón. Puedes ahí darnos un regalito, una cosita, un adelanto. Pocas veces me he sentido necia, pocas veces es verdad. Pocas veces he sufrido tanto, pocas veces es verdad. Y ahí se va. No tiene nada de ponte en la pared que yo te... No tiene nada de eso. Lo único, yo no la quería grabar. No la quería grabar. La grabé en México. Yo le dije a mi esposo, Miguel Ángel Martínez, le dije, papi, ¿qué te pasa? ¿No la quieres grabar? No, es que no me gusta por la palabra maldito. Ay, tú eres boba, chica, tienes que grabarla. Y más, aquí va a ser un éxito. Y en México fue un éxito. Así que, no conocemos totalmente este negocio. Mirla, ¿quieres presentarte nuevamente? Ahorita estoy haciendo con Jorgita Rodríguez, la productora que sabe quién es. Hace dos años hicimos Reni presente. Yo no sé si tú no conociste a Reni, ¿en qué año naciste? No, en el 84. No, mi vida. no, 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 pero tiene una referencia claro, por supuesto. Y yo trabajo en ese hecho porque Reni conmigo fue muy lindo, conmigo no, con un pocotón de artista. Y él fue el que hizo conocer la palabra primerísima, aunque él no fue el que me lo puso, sino Luis Guillermo González, Ricardo Tirado. Pero se popularizó. Él fue el que lo catapultó, lo dio a conocer, entonces por eso que la gente cree que él fue quien me puso lo de la primerísima. Y ese show, esa puesta en escena, maravillosa, porque Reni era muy querido cuando, bueno, cuando se fue por la bendita política. Sí. Pero rompedor, referente, como él, el manejo de medios, de voz, verbo, increíble, increíble. Hablaba cuatro idiomas, no era tonto, era un señor leído, ultra conocedor de la vida, de las palabras, de las situaciones, de la política y de todo. Gracias a Dios que yo fui, como muchos artistas fuimos, estuvimos en su show, tanto el show del mediodía, que era de 1 a 12, como el show de los domingos que era de 8 a 9. ¿Tu hogar dónde está? Mi hogar está en Caracas, ahí vivo, ahí me enterrarán y ahí como y duermo y ahí vivo. Venezuela es tu tierra, es tu hogar y allí vas a querer. Ahí voy a estar siempre, ahí salgo y regreso, salgo, es mi cuartel, vamos a llamarlo así, mi cuartel. Yo amo mucho mi país con todos los problemas que mi casa ha estado tres meses, tres meses no, tres semanas sin agua y a veces va la luz y regresa al siguiente día, pero eso es lo que estamos viviendo y con eso hay que aprender a vivir, lamentablemente. Pues yo pago agua y luz todos los meses, pero se va, se va el agua, se va la luz, los alimentos están caros, está dolarizada Venezuela. Me dijo una gran amiga mía que es un economista, me dice, Mirla, no, todo está de 8 dólares para arriba, un ganchito, 8 dólares. Nos tocó, no es por conformismo que digo que nos tocó. ¿Va a haber un cambio pronto? ¿Crees? Ay, Dios mío, no sé, todos los días pienso, hay una persona que me dijo, esto es muy fuerte lo que voy a decir y tú me lo permites que lo diga. Por supuesto. Hay una amiga mía que me dijo, Mirla, no se puede hablar mal del gobierno porque esas son gente que se ha equivocado, pobrecito, a esa gente hay que perdonarlo, ellos no saben lo que están haciendo, ay, Mirla, no seamos malos, vamos a entenderlos. Yo le dije, yo los odio y no los quiero para bien, Dios lo perdonará, pero esta no lo perdona, me iré para el infierno pero sin perdonarla. ¿Qué más se puede decir? Espero que en Caracas cuando llegue el maqueteero me estén esperando con los ganchos. Pero es la verdad, es una verdad que es verdad, es una verdad, una realidad, mi vida que estamos viviendo. Yo todavía sigo trabajando para mantener un hogar, mi marido sigue mordiéndose los codos para mantener un hogar y familia, y como esta familia, muchas familias en Caracas, muchísimas familias en Caracas, que en la democracia sí teníamos problemas pero conchale, que Dios me perdone si estoy cometiendo un grave error en hablar así, pero es una realidad que la tenemos aquí al frente. Totalmente, una realidad que está expuesta y... Ellos están bien, ellos no tienen problemas, mi vida, ellos están full, la nevera está full, las cuentas de banco están full, los roperos, ¿cómo se llama? allá le decimos los clóset, están full, sobre todo. Pero en la vida estará un full. Muchísimas gracias, Mirla. Encantada, mi amor. Totalmente. Te agradezco esto que has dicho, que me has hecho hablar más de la cuenta, tan bella. Gracias, que Dios te bendiga y que triunfe, porque tienes con qué. Y a ustedes, muchísimas gracias a los señores de la cámara y aquí donde recinto que estamos aquí. Así es, Hotel Wellington que nos ha brindado estos espacios para esta conversación tan rica, tan cercana, tan viva, tan viva, tan de Mirla Castellanos aquí en Esgoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar. Esgoy fue presentado por Campos de Saná, el aceite de oliva perfecto, la cachiterí, el mejor cachito de Madrid. Gracias por ver este episodio de Esgoy. Si te gustó, dale like, comenta, comparte. Te invito a suscribirte a mi canal para más historias. ¡Gracias! ¡Gracias!